Tomando mi nación, 20, 21 y 22 de abril, unidos con amor por el Salvador Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo y hermano Damaso Marte Te invito este sábado 21 de abril a las 2 de la tarde, totalmente gratis Estaremos presentes, David Valle, Mauricio Nava, Pedro Feliciano Tomando mi nación para Cristo, viva el Salvador Tomando mi nación, 20, 21 y 22 de abril, unidos con amor por el Salvador